Amigos, hoy Fideuwa Bueno amigos Esto que usted está viendo aquí Es el caldo que estoy preparando Para lo que voy a hacer hoy Una Fideuwa Acompáñenme Muy bien Al fuego Que entregamos un poco de aceite de oliva Voy a agregar un poco de sal dureza Con esto voy a dorar primero los langostinos Miren que bonito es estos langostinos Están fresquesitos Y vamos a agregarle un poquito de pimienta Aquí estamos picando nuestros fideos O sea, espagueti Que son los que vamos a utilizar para dorar Fíjense como se va poniendo la pasta doradita Que eso nosotros estamos buscando Fíjense como se va dorando abajo Ahora vamos con nuestro sofrito Empezamos, cebollas Ahora le vamos a agregar Un poquito de cebolla de verdeo Y un poquito de puerdo Ahora vamos a agregarle ahí dulce Un poquito de pimentón morrón Creo que con esto es suficiente Mucho suena más pimentón morrón Con los tomates molidos Cada quien a su gusto Ahora le vamos a agregarle un poquito de tomate Bien, vamos primero con lo que es más duro Que serían los calamales Y ahora vamos a agregarle la pimentón Un poquito de ajo Nuestro placeronchino de ricullo Ahora vamos a colocar la pan Esto es igual que la paella 250 gramos de espagueti Le vamos a agregar menos medio litro de caldo Que sería suficiente para todo Estos son unos mejillones ya limpios Ahora le vamos a poner Unas conchitas que están ya limpias El pecho está listo Porque yo me había olvidado de algo No, aquí viene lo bonito de esto Fíjese eso Muy bien Aquí voy a agregar Unas ramitas de perejil y cilantro Así Ahora completamos con el caldo Para después pasarlo al horno Bien Ponemos un poquito de papel de aluminio No se falta pues tampoco A presión nada Y esto lo vamos a poner al horno A 180 grados Durante 45 minutos A los 25 minutos Si está seco Le agregamos un poquito de caldo Listo Al horno Listo Al horno Estoy bien Wow Esto está perfecto Ahora Ahora Vamos a agregar un poquito Nada más de perejil Por el chino fresco Fabuloso Parece difícil Pero vale la pena Inténdelo hacer Para que vea que adivino Salud Hasta la próxima Ajá Y de aperitivo El caldo Vámonos Vámonos Vámonos